Buen día, hermana, hermano. Bienvenido a esto que compartimos los domingos, que es el mensaje que corresponde a cada domingo del calendario litúrgico de la Iglesia Cristiana y que desde la Iglesia Metodista de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires, compartimos con vos. La idea es poder conectarnos y tener comunión, pero recordá que también, cada domingo en forma presencial nos estamos reuniendo a las 11 de la mañana en Avenida Rivadavia 4050, barrio de Almagro de la Ciudad de Buenos Aires. Así que si andás por acá, venite, que te esperamos. Mientras tanto te contamos el texto que corresponde a este tercer domingo de cuaresma mientras nos vamos preparando para la Pascua de la Resurrección de este año 2022, lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. El Evangelio dice así, Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús entonces les dijo, ¿Ustedes se piensan que esto que les pasó a esos hombres de Galilea es por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también se van a morir. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? También les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también se van a morir. Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, Mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de frutos, pero nunca encuentro nada. Córtala pues, porque ¿para qué va a ocupar terreno inútilmente? Pero, el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, dejala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra, echarle abono, y con eso tal vez de fruto. Y si no, la cortamos. Y hasta ahí el relato del Evangelio. Yo creo que una de las cosas que a veces nos cuesta entender como personas de ciudad que somos mayormente es que en las chacras o en los campos donde se cultiva siempre hay un montón de factores que son tropiezos. Todo el tiempo. Todo el tiempo hay factores que son tropiezos. Si llueve porque llueve, se inunda. Si no llueve porque no llueve. Y le hace mal la sequía al cultivo. Si hay hongos porque hay hongos. Si hay gusanos porque hay gusanos. Digo, parte de la habilidad del chacarero, la chacarera para cultivar, tiene que ver con eso. Con conocer estos factores de tropiezo y cómo hacer que esto se vuelva una oportunidad. Lo mismo podríamos decir también, como me dijo una vez un hermano dedicado a la política y que era intendente de un lugar, de un pequeño pueblo en la Patagonia, hermano de nuestra iglesia. Y yo le hice la pregunta de, bueno, qué cosas podían influir en esa política social que llevaba adelante para que no lleguen a buen término. Por supuesto que la cantidad de ejemplos que asumió mi hermano intendente fueron muchos más que las de los chacareros. Me mencionó 150.000 cosas distintas que podían influir para no llevar a término una política social determinada que él mismo implementaba. Pero también, como la gente de Campo, él razonaba que hay que poder hacer de cada tropiezo una oportunidad. Y, bueno, ahí está el arte, la política, me decía él. Y yo creo que, salvando las distancias, tiempo de cuaresma, entre otras cosas, es un tiempo para también hacer de los tropiezos oportunidades para revisar nuestro pacto con el Señor. Sí, también nuestro pacto. Aquellas cosas donde nos hemos comprometido, nos comprometemos con nuestras palabras, gestos y actitudes. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente Dios es un Dios de pacto, un Señor que pacta con su pueblo. Uno generalmente vive pensando que a lo que a los otros les pasa en la vida o bien es mejor de lo que a uno le sucede, o por algo será. Y, bueno, es así. Un dato importante a tener en cuenta en la vida es que el medio social, político y económico no siempre nos es favorable. Esto es importante. Aunque parezca una verdad de perogrullo, hay que entender que aquello que nos rodea, social, política, culturalmente, económicamente, bueno, no siempre nos juega a favor. En este caso hay un Herodes en el texto que legitima su poder, matando en este caso a los galileos que cuenta, fíjense de vuelta en los versículos 2 al 5, en medio de un poder indiscutible por parte de la población. Y aún con este poder indiscutible que él tiene, los termina matando y termina tomando, diríamos, una acción terrible en su reinado, que lo va a perjudicar tarde o temprano, por más que él crea que no, esto lo va a perjudicar inevitablemente. La otra cita que hace con la Torre de Siloé es un dato histórico de obreros que se mueren en la construcción y, por supuesto, el gobernante no se hace cargo de esto. Y hay sangre derramada de personas inocentes por la impericia del reinado también de ellos. El otro medio no favorable que uno podría decir que existe en la vida tiene que ver con esto que decía al principio, la misma naturaleza. No solo las cuestiones que nos rodean culturales, políticas, económicas y sociales pueden no jugarnos a favor, sino que también la misma naturaleza nos puede jugar en contra. Si no, pregúntenle a quien sufre un huracán, quien sufre un terremoto, inundaciones, etcétera, etcétera, cómo las cosas pueden salir muy mal sin que uno ni siquiera se lo imagine. Y ahí está la pobriguera, pobriguera de la parábola que, por lo visto, capaz que había que cambiarle un poco la tierra, acomodarla, abonarla y capaz que se salvaba de ser cortada. Pero, evidentemente, las circunstancias no la favorecían nada. Así que ahí había que hacer de los tropiezos también algo favorable para la pobriguera, para que no la corten. Siempre me pregunté si la habrán cortado o no y si habrá tenido razón el hombre que la cuidaba. Yo creo que esas circunstancias no favorables son las que influyen también, aunque parezca que no, en un proyecto que Dios tiene pensado. Aún las circunstancias no favorables, que son algo más que un tropiezo, son un montón de circunstancias que no favorecen a Jesús, van a ser parte del proyecto de Dios para Jesús. ¿Se acuerdan? El domingo anterior veíamos que a Herodes Jesús lo llama zorra. Sí, evidentemente, si va a llevar ese insulto, ese calibre, bueno, podría no esperar un horizonte muy despejado para su vida. Y tampoco con los fariseos, quien a esa altura usa cuanto epíteto encuentra para decirles cosas. Bueno, también se lo tenía merecido, podríamos decir, pero uno tendría que decir, bueno, Jesús no crea circunstancias favorables, pero ese no es su plan. Su plan es seguir la voluntad de Dios y esa es su circunstancia más favorable. Yo creo que en ese momento el tiempo que vive no lo ayuda y todo se va precipitando a gran velocidad. Este tiempo donde nos preparamos para celebrar la resurrección de nuestro Señor exige también un prepararnos en la vida, no de cualquier manera, no de cualquier forma, un prepararse a comprender que este pacto de Dios con nosotros quedará firmado con la sangre de su propio Hijo y queda constantemente ratificado desde la cruz vacía de la victoria. Es desde este acontecimiento único que las circunstancias y el medio se analizan en nuestra vida y no desde otros lugares. Es importante entender las circunstancias que creemos favorables o desfavorables desde ese lugar, desde el lugar de esa cruz vacía de la victoria, desde ese lugar donde tu fe está instalada. Por eso es importante saber que Dios pacta con vos y vos pactas con Él, ¿sí? Entonces lo favorable o no de la vida está sellado ahí, en ese acto en el cual yo me comprometo conscientemente a pactar con el Señor y a creer en sus palabras para mi vida. Por momentos yo creo que hay cosas que vemos contrarias. Hay lugares que te generan culpas irresueltas. Sí, esto seguro que me pasa por esto y por aquello. Siempre tenemos este pensamiento, ¿no? Hay cuestiones que nos devuelven a una culpa que no nos ayuda a resolver nada. Sí, si esto está pasando es porque dije tal o cual cosa. Lugares desde donde culpás y juzgás a otros irremediablemente. Con frases como, no cabe duda que de otro modo eso no podía. No podía terminar, muchas frases y actitudes condenatorias que tenemos ciertamente grabadas en algún lado de nuestra memoria. Son esos lugares comunes que en el marchar de la cruz de esta semana yo creo que tenemos que dejar de lado en la vida. Son esos lugares de la culpa, de esa culpa que no nos ayuda a resolver nada, los que tenemos que poder analizar con cuidado para no volver a repetir. Porque ahí no es que estamos aprovechando la circunstancia desfavorable que fue dado. Ahí volvemos una y otra vez sobre lo desfavorable sin generar nada más que eso. Entonces corremos el riesgo de seguir escondiéndonos atrás de lo que pudo haber sido y no fue. Por eso el pacto con Dios, este pactar con el Señor al cual Él te invita y del cual vamos a seguir hablando a lo largo del tiempo, se entiende desde la cruz vacía de Cristo. El pacto con Dios se vive cotidianamente desde las pruebas adversas del medio y las circunstancias que te rodean. El pacto con Dios se vive a través de la fuerza y la seguridad que sólo Cristo puede darte. Volvamos a leer juntos un texto que seguramente ustedes conocen, un versículo nada más, en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, el versículo 13 que dice Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejó sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. El valor de la fe cobra sentido desde la prueba misma. Hay muchas cosas en la vida, y la fe no es una excepción a esto, que sólo se conoce cuánto valen cuando son realmente usadas, probadas en el fuego, diría Pedro en su carta. Nadie busca las pruebas, nadie busca una prueba de sufrimiento, es cierto, pero también es cierto que nadie busca los dolores del crecimiento, pero estos también son inevitables para nuestra maduración. Tu fe madura ciertamente con las cosas buenas que te van pasando, pero no tengo dudas que tu fe cobra un nuevo significado en la cercanía de la cruz, como gestos de dolor, angustia y situaciones límites a las que te vas a tener que enfrentar. Que este acercarnos a la cruz en estas semanas sea tiempo de crecimiento y fortalecimiento en la fe, sabiendo que el Señor cuida de la higuera y da nueva oportunidad para producir frutos, sabiendo que aún de los tropiezos, el Señor genera nuevas oportunidades para seguir caminando. Amén.